¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kaji te está fafuscando. Parecía algo especial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Tenemos compañía! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos allá! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Gracias! Es otra dehesa a su VSM. Sabotea la bomba de agua y la maquinaria de clasificación y esa mole aflorada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hispán a la flecha! ¡Vamos a las pequeñas! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Demasiada fe! ¡He perdido el contacto visual! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!